Tus ojos son dos rayos de sol, tus labios frescas flores de abril, dos rosas son tus mejillas, son tus dientes rosarios de martín, tus pies son dos manorias en flor, tu mano blanca como el jardín, fenefa sin igual, tus labios no tienen fin, soy gala de hermosura, soy la bella flor del amor. Doy demasiadas cosas, bata por favor, tus pies son dos manorias en flor, tus manos blancas como el jardín, fenefa sin igual, tus labios no tienen fin, oh, madrigal encantador, soy gala de hermosura, soy la bella flor del amor, madrigal de amor. Gracias. Gracias.